¿Cómo están amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Road Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión te quiero traer el unboxing de los audífonos de la marca Corsair. Se trata de los HS65 Surround. Son unos audífonos que podemos utilizarlos tanto para la computadora como para las consolas. La Nintendo Switch, la Playstation 4, Play 5, Xbox... Y bueno, cualquiera de las consolas portátiles que tengan el plug de 3.5 milímetros. Este es un audífono, como les decía, de la marca Corsair. Es estéreo y viene con la tecnología de sonido 7.1 Surround para PC. Ahora, este de aquí tiene las armadillas que son muy confortables. Además, son ligeros y tienen un adaptador USB. Y viene una parte de acá, te lo explica. Un adaptador USB. Que es prácticamente una tarjeta de sonido que incorpora en este dispositivo pequeño. Aquí vemos el audífono. Es muy similar a los HS55 que ya les mostré la vez pasada. Hicimos el unboxing y que particularmente yo los estoy usando ahora para jugar. Pero tiene otras características más que ya vamos a ver a continuación. Y vamos a ver sus diferencias. Pero primero vamos a abrir la cajita para ver el contenido en su interior. Entonces vamos a proceder a abrir. Bueno, lo que nos encontramos aquí es un manual. Manual de instrucciones de los Corsair HS65 Surround. Aquí te da algunas indicaciones de los audífonos. Las partes te explican. Buena información de seguridad y confidencialidad. Creo que se llama. La guía de la garantía. Esta cosita que es para absorber la humedad. Aquí está el revés. Uno tiene unas cositas. El empaque es sencillo. Usa creo que materiales reciclables. O reciclados. Aquí está el audífono. Aquí veo la primera diferencia. Pues aquí es como una especie de como de enmayado. Pero es pintura. Sí, es pintura. Y aquí está el logo del Corsair. Esta yodema. Dice Corsair. Bien cómoda. Es con una espuma. Y una espuma. Debajo de los audífonos también se vieran así. Esto aquí también es suave. Confortable. Muy grande las orejeras. El micrófono. Ahí lo apagas. Ahí lo enciendes. El micrófono se puede calibrar. Puedes ponerlo como tú quieras. No se puede retirar. Pero ahí lo apagas. Si quieres apagarlo ahí. Prendido ahí. Sí. Aquí. Por aquí tenemos el control de volumen. Tú veribas el volumen de los audífonos. Aquí te sale. HS65. Sí. Tiene algunos. Algunos parecidos. Y bueno. El cable. Aquí viene. Enrollado. Aquí tenemos la tarjeta de audio. La tarjeta que te da el 7.1 surround conectado a la computadora. Lo conectas y automáticamente tiene el sonido 7.1 en el audífono. Aquí está el cable 3.5 milímetros. Bueno. Aquí tenemos los HS55 que había hecho la vez pasada el unboxing. Aquí tiene otra forma. Bueno. Los míos están un poquito. Digamos que estropeados. Porque ya tienen tiempo. Pero ahí están. Las diferencias. Son similares. Este se mueve así. El HS55 que me se mueve así. Son parecidos. Esto se mueve así. También se alarga. Ahí. Y aquí los doblos. Pues se puede poner en el pecho. Digamos así. Para que no se. Te lo pongas en el cuello. Y ya está. No similares a los HS55. Pero este ya es el modelo. Digamos que superior. Aunque los veo parecidos. Por ahí esas diferencias mínimas. Pero el resto. Es lo mismo. Contiene lo mismo. El sonido. Debe ser igual. Ya lo voy a probar. Hacer unas pruebas. Bien. Y este es el unboxing. De los HS65Z1. De Corset. Que lo tenemos disponible. En nuestra tienda. No se olviden dejar su like. Y sus comentarios. En la parte de abajo. Les agradezco mucho. Por su atención. Nos vemos en un próximo unboxing. Chau chau. No hay nada que hacer. Que se escuchan increíbles. Los audífonos. El juego. Aquí le puedo bajar el volumen. Le subo volumen. Lo que estoy escuchando. Y. Conector de 3.5 milímetros. Se conecta aquí. En el mando. En este caso de la Play 5. Lo conectamos aquí. Igual que en el control de Xbox. O en la consola de Nintendo Switch. Pues donde está el orificio. Donde se conectan los audífonos. Que tiene la consola. O en cualquier dispositivo. Puede ser un celular. Que tenga así mismo. El mismo conector de 3.5 milímetros. Lo conectas. Y listo. Puede ser una tablet también. Una portátil. Que tenga 3.5 milímetros. De conector. Y ya puedes utilizarlo. Aquí ya vamos a probarlo. En el juego. Ya con fuego real. El buen sonido. Se ha perfecto. El buen sonido. 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 Gracias.